Y bien, seguimos en este programa aniversario, 65 años de Radio USACH, ex Radio Universidad Técnica del Estado, y en este caso hablar de lo que se estuvo desarrollando a fines de los 60, también a comienzos de los 70, un espacio del sello musical DICAP, la discoteca del cantar popular, que difundía intérpretes de la nueva canción chilena, también intérpretes de otros ámbitos, en un momento además de efervescencia cultural en el que la emisora de la Universidad Técnica del Estado y la propia casa de estudios eran obviamente el epicentro. Y para ello es que hemos querido invitar a quien era voz de este programa, quien por años además ha difundido la música chilena en diferentes medios radiales. Nos acompaña el locutor, conductor radial, también difusor de nuestra música nacional, Miguel Dabañinos, toda una institución en la radio de nuestro país que está conectado con nosotros en esta oportunidad. Don Miguel, muchas gracias por acompañarnos acá en Enlace USACH. ¿Cómo está? Hola, Rodrigo. Primero que todo, muchas gracias a ustedes por considerarme en este aniversario número 65 de esta emisora universitaria, cosa no menor, y que nos permite retraernos en el tiempo, recordar momentos históricos en que la radio de la UT y la universidad, como tú muy bien mencionabas, estaban comprometidas con lo que era el desarrollo del movimiento cultural, tratándose de DICAP musical de aquellos años. Así que, feliz de poder compartir con ustedes y estar a disposición para lo que se te ocurra preguntar. Entendiendo lo que decía un famoso escritor argentino, Saqueri, decía que a veces uno queda de mentiroso cuando hace recuerdos y está convencido de que las cosas fueron de una determinada manera y de repente descubre que no son así. Pero voy a tratar de ser lo más riguroso posible con mi memoria y tú me podrás ayudar un poco a lo mejor, porque seguramente ha investigado sobre aquellos años. Exacto. Lo primero, don Miguel, antes de irnos a lo estrictamente radial, es hablar un poquito del contexto musical chileno a fines de los 60 y comienzos de los 70, cómo también funcionaba este ecosistema musical y particularmente el rol que tenía este sello DICAP, que principalmente se lo ha vinculado con la nueva canción chilena, pero me imagino que también había otros intérpretes que estaban incorporados y que tiene que ver con este anhelo, se llama Discoteca del Cantar Popular, de dar acceso también a las chilenas y chilenos a la cultura, en este caso a la música. ¿Cuál era la realidad que se vivía en aquellos tiempos? Además, tomando en cuenta, don Miguel, que usted era parte activa de DICAP. Yo trabajaba en el departamento de promoción, de manera que tenía poco que ver directamente con la parte de dirección musical. Sin embargo, por mi propia actividad, también tenía alguna participación en eso. Pero respecto a tu pregunta, yo creo que el sello DICAP vino a cumplir varios roles importantísimos. Como sello propiamente tal, o sea, como una empresa discográfica, permitió que artistas cuyos repertorios a lo mejor no tenían cabida en otros sellos, pudieran sí aquí esplayarse en lo que era su arte. También de artistas que a lo mejor del punto de vista estrictamente comercial no eran atractivos respecto de la cantidad de discos que se podían vender, pudieran igual tener cabida en la planta de artistas del sello. Donde lo que primaba era la calidad del trabajo de los artistas. Allí hubo cosas maravillosas que se hicieron en aquellos años y que seguramente hoy día forman parte del patrimonio musical de nuestro país y que seguramente no se habrían grabado de no existir el sello DICAP. Pero además DICAP tenía un departamento de extensión que establecía un contacto a través de este departamento con las organizaciones sociales, gremiales, de trabajadores, universitarios, etc. que permitía entonces que los artistas que eran del sello pudieran estar presentes en las actividades artísticas y culturales que desarrollaban esas instituciones. De manera que era un sello mucho más allá de lo que tradicionalmente se considera es la labor de un sello grabador. Esa era la función fundamental y yo no sé si tú me lo vas a preguntar pero quiero adelantar que había una relación muy estrecha con la Universidad Técnica del Estado, la UT, hoy USACH, que también cumplió una labor importantísima, digna de ser destacada seguramente en esta conversación. Sí, exactamente, porque ahí también quiero entrar en algo que nos contó hace algunos años atrás. Usted estuvo acá con nosotros en 2011 también a propósito del aniversario de la radio y ahí nos contó que la radio permitía que distintas manifestaciones culturales estuvieran en su programación y de hecho ahí nos decía su labor tenía que ver con un programa que difundía a los artistas de la nueva canción chilena, no solo los que eran del sello Dicap, sino que también se mostraba y se entrevistaba, nada, se conversaba con la gente que hacía música en aquellos años. Entremos en ese contexto porque aquí además respecto a la filosofía que estaba detrás de Dicap había un enlace perfecto con lo que se estaba haciendo culturalmente y por la Secretaría de Extensión de la Universidad Técnica del Estado. Hablemos un poco de cómo se dio esa relación, don Miguel. Bueno, ahí hay dos nombres que el rector Kirchberg, de aquellos años, y Cecilia Cole, que estaba encargada precisamente del área de la cultura, fueron personas con las que seguramente había más, ¿no? Pero eran las personas con las que yo tenía una relación, sabía de ellas, etcétera, sabía la importancia que tenía el departamento relacionado con donde estaba Víctor, donde estaba Quilapayuna, el Intijimani, que además eran alumnos de estos últimos de la universidad. Pero también, y esto es importante señalar, este programa que se realizaba allí y seguramente también era el criterio de la universidad porque se hicieron varios conciertos ahí en el Teatro Griego, recuerdo. Había artistas que pertenecían a otros sellos grabadores. Lo que interesaba en ese momento era respaldar todo ese movimiento musical que era una expresión, además, del punto de vista de la canción que hoy día nosotros llamamos canción con sentido, que era no solo un repertorio de canciones pro gobierno de la unidad popular, que lo era de alguna manera, porque era el pensamiento que se tenía en esos momentos por parte de la inmensa mayoría de la gente que quería cambios, no solo en Chile, sino en el mundo entero. Era la época de los Beatles en Inglaterra, de los cubanos, de la nueva trova, de la música que también se desarrollaba en la Argentina, etcétera. O sea, había en el mundo toda una situación político-social de gran importancia y eso se recogía tanto en el sello DICAP como en estos programas, y por cierto, en la universidad técnica, como una forma de mostrar a través de las ondas de la radio, en este caso, lo que estaba sucediendo en esa parte tan fundamental que es el desarrollo cultural, sin la cual los cambios son más complicados. Sí. Ese espíritu también se notaba en el tenor de las conversaciones que se tenía en ese programa, don Miguel. Importante también traer a colación cuáles eran esos intérpretes más insignes dentro de DICAP. Recién hablaba de Víctor Jara, tan entrañable para nuestra universidad, los propios Quilapayún. ¿Cómo se vio, fue dando también el tenor de esas conversaciones y de esos programas? Bueno, aquí yo no quiero ser injusto, pero de los que me saltan inmediatamente a la memoria, que entre paréntesis se integró el Inti Yimani un tiempo, Pedro Yáñez era un hombre importantísimo dentro de lo que se estaba realizando allí. También, bueno, ya mencioné al Inti Yimani, estaban los jaibas empezando a esta mezcla de rock con la nueva canción chilena. En fin, alguna vez estuvo René Largo Farías también en estos programas, otro destacado comunicador vinculado estrechamente a la música chilena. Bueno, Los Parra, en fin, Osvaldo Gitano Rodríguez, El Payo Grondona, son nombres... Sí, una playa musical, don Miguel. Sí, eran los artistas del sello Dicap, pero eran artistas también de otros sellos. También se destacaba la música que podríamos llamar tradicional, Silvín Fantas, todo el trabajo que se realizó en relación a la trilogía de Vicente Bianchi y de Pablo Neruda, a la Charo Cofré y Hugo Arevalo, que acaba de fallecer. Bueno, eran los nombres que en ese tiempo, digamos, formaban parte de una enorme cantidad, porque esto... La existencia del sello y la existencia, y quiero nombrarlo, de personajes como Rubén Leucelles, en el sello Odeón, un mendocino que hizo por el folclor chileno mucho más que muchos otros de acá en Chile, mostraban un movimiento tremendo de lo que era ese... Hay nombres que seguramente se van a quedar en tintero, el dúo que lentaron, por ejemplo. Era importante que ellos sean nombrados en este programa. Pero había otros nombres que eran de extraordinaria calidad y que por diferentes razones, no olvidemos que en el año 73 hubo un golpe de Estado, terminaron su carrera y algunos terminaron su vida y otros terminaron viviendo fuera del país. Pero lo que sucedió ahí, el fenómeno de lo que sucedió en el campo de la música, así como en el campo de la literatura, del teatro, de las artes en general, fue un periodo extraordinario que realmente quienes tuvimos la suerte de vivirlo, lo rememoramos con una cierta nostalgia. Y yo, a mí no me gusta mucho la palabra nostalgia y el sentido de la palabra nostalgia, pero esta aparece cuando es difícil que se vuelva a repetir una historia similar a esta. Don Miguel, durante todos estos días nos hemos dado tiempo también para ir conversando con colegas también de las radios UTE de regiones, tratando de ir reconstruyendo esa historia que lamentablemente luego del golpe de Estado se fue destruyendo. Estamos armando un rompecabezas, por decirlo de alguna manera, de lo que fueron esos años. Y frente a ello también, desde la perspectiva de conocer lo que era esa radio de la Universidad Técnica del Estado, es interesante la frecuencia con que se desarrollaba este programa. Difícil también ir definiendo la época en la que se desarrolló. Nosotros tenemos ahí un marco de referencia entre fines de los 60 y principios de los 70. En la conversación previa que teníamos antes de esta entrevista decía que su paso fue fugaz, pero de todas maneras dejó una señal y una marca indeleble. Hablemos un poco también de esos temas que para dar marcos de referencia a nosotros como periodistas actuales de la radio USACH, pero también para apoyar a la historia son fundamentales. ¿Cómo fueron también eso, las veces de la semana en que salía este programa? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Dentro de lo que la memoria le puede ayudar? Me va a ayudar muy poco. Muy poco. Yo lo que recuerdo, yo sé dónde está la radio hoy día, pero antes estaba ubicada en uno de edificios. La Facultad de Humanidades Actual. ¿Ah? La Facultad de Humanidades Actual, junto al Foro Griego. Claro. ¿Cuántos pisos tiene ese edificio? Son dos, hasta donde yo sé, o tres. Bueno, en uno de esos había que subir. Era un espacio relativamente pequeño, pero era, bueno, el ambiente de la radio, siempre es grato, cualquiera sea la radio, uno llega como a su casa, ¿no? Uno se encuentra ahí con un clima especial y la verdad me estás poniendo en un aprieto porque no sé, no tengo memoria, creo que te lo comentaba el otro día, de la duración del programa y tampoco de las fechas en que se realizó. En realidad, teníamos, a ver, hay que decir que la vida en aquellos años, que fue para mí uno de los años felices de mi vida, no era una vida tranquila, era una vida llena de actividad, no solo la que nos correspondía profesionalmente, sino también aquella relacionada con la actividad más relacionada con la política o en los momentos más duros que vivió el país también, para poder ayudar a solucionar los problemas a través de trabajo voluntario, etcétera, etcétera. Yo no sé cuántas horas al día trabajábamos todos, de manera de que pasan por la cabeza una cantidad de imágenes de lo que fueron aquellos años, pero lo que sí tengo absolutamente claro era que todos, sin excepción, no teníamos un horario, no había tarjeta, no era la hora de entrada y la hora de salida fija, era mucho más de lo que normalmente se trabaja. Sí, compromiso absoluto, ¿no, Miguel? Bueno, estábamos en eso, queríamos cambiar este país, teníamos el sueño de poder lograrlo, frustrado finalmente, pero mientras duró fue hermoso y es algo inolvidable en mi vida. Quiero recordarles que seguimos conversando acá en el marco de estos 65 años de Radio Usach, ex Radio Universidad Técnica del Estado, con Miguel Dabañino, locutor, conductor, radial difusor de la música chilena y además toda una institución de nuestra radiotelefonía. Don Miguel, quiero ir avanzando en el tiempo y hablar un poquito de cómo fue la tarea de seguir manteniendo viva la música chilena y la folclórica, particularmente tras el golpe de Estado. Sabemos que desarrolló el programa Nuestro Canto, que sigue vivo, obviamente, en la radiodifusión chilena, pero obviamente fue todo una apuesta y además un compromiso hasta peligroso ir avanzando en poder ir divulgando la música que se estaba desarrollando en ese tiempo en el Canto Nuevo, lo que se estaba haciendo en Las Peñas. Cuéntenos un poquito también cómo fue eso, de venir de la etapa de una efervescencia cultural que tuvimos durante la Unidad Popular a lo que vino después de la dictadura, donde esfuerzos como el suyo obviamente son muy valorados en la música chilena. Bueno, la vida está llena de momentos azarosos, de donde de repente suceden cosas que uno no imagina y otras cosas que son producto de la decisión y tal vez una cosa lleva a otra. Yo no puedo dejar de mencionar aquí el valor de los artistas, partiendo por el creador de la primera peña que se levantó en esos años, Nano Acevedo, en la peña de Doña Javiera, y de aquellos artistas que colaboraron con su canto en asistir a los encuentros que se realizaban en las ollas comunes, en las organizaciones sociales que se llevaban efecto en algunas capillas de curas que estaban comprometidos también con la lucha por el retorno a la democracia en esos tempranos años de la dictadura. Estoy hablando del año 74, 75, incluso del 73. Hay una historia muy interesante que cuenta Osvaldo Rodríguez, Osvaldo Torres, perdón, el Titi Torres, integrante y primo de los Márquez del grupo Iyapu, sobre cómo ellos trabajaban ya en el año 73, a pocos días del golpe de Estado, en crear canciones para responder a lo que estaba sucediendo en el país. Son verdaderos héroes. Ahora, yo trabajaba, empecé en abril del año 1974, gracias a Luis Salas, contador, pero sobre todo a José Luis Córdoba, Lucho Córdoba, ex baterista de la Orquesta Guambalí, gran jazzista y además director de Radio Chilena, que me integra ya en abril del 74 a trabajar, a volver a la radio chilena. Para mí esos son nombres fundamentales en mi regreso a la actividad. Yo hacía otros programas allí y recibo una invitación un día firmada por Sánchez, Gomina Sánchez, baterista de los Rockets, que trabajaba con Horacio Saavedra, que había sido designado por la Junta de Gobierno director artístico de la IRT, el sello IRT, ex RCA Víctor. Y la invitación era al lanzamiento de un disco del grupo barroco andino. Esto de nuevo aparece en la UT aquí, porque el lugar donde se lanzó este disco era el lugar donde estaba el ballet folclórico de la UT. Tú seguramente vas a recordar dónde estaba. Era, digamos, del sector de Camin, por ahí, Catedral, no recuerdo exactamente. Ahí funcionaba esta casa, que era notablemente... Barrio Brasil. Por ahí, claro. Era una casa que notablemente estaba ligada a la universidad y a la gente de izquierda de la universidad. Y allí se lanza este barroco andino que interpretaba música barroca con instrumentos que habían sido declarados poco tiempo antes por el coronel Ewing, en música humelienta o boliviana, que, dijo él, nunca más se volvería a escuchar en Chile. Bueno, mi asombro fue enorme, porque el barroco andino estaba dirigido por Jaime Soto León, que había hecho una cantata del pueblo con el grupo Guamari, en tiempo de la Unidad Popular. y ahí estaba la música, estaban las zampoñas, estaban las quenas, estaban los charangos, la guitarra, obviamente, interpretando a Johann Sebastian Bach. Y bueno, nos entregaron el long play, ese maravilloso disco, y yo me acuerdo que me fui a la radio chilena, en ese tiempo tenía un programa en la noche, y toqué uno de los temas, el Badinerí de Bach. Y la cantidad de llamados empezaron a recibir en la radio, fue impresionante, de gente que preguntaba de qué se trataba el disco, quiénes eran, y entre ellos una mujer que estaba evidentemente muy emocionada, porque le costaba hablar, sentí que lloraba incluso, todo esto a través del teléfono, por cierto, y me dice que me daba las gracias, porque ella creía que nunca más iba a volver a escuchar ese sonido, esa música. ¿No? Así es que por eso te digo, o sea, la valentía de un Nano Acevedo y otros que crearon otras peñas, esta cosa insólita, yo nunca pude hablar con Gomina Sánchez falleció, ¿cómo se produjo eso? Porque eso traía el sello de la legalidad del gobierno, de la dictadura, ¿cierto? que permitía entonces que ese disco con esos instrumentos que nunca más se iban a escuchar en Chile según el coronel Ewing, pudieran volver a ser transmitidos a través de la radio. Exacto. Yo creo que de alguna manera, no tal vez en ese momento, ese fue un una lucecita que me indicó que se podía hacer algo con la música y eso fue entonces lo que el año 1976, el primero de mayo, domingo, primero de mayo del año 76, permitió, gracias al apoyo del director de la radio chilena de ese tiempo Zenén Conejeros permitió entonces que nuestro canto naciera y cumpliera con la tarea que realizó durante los duros años de la dictadura y que muchos todavía recuerdan y agradecen a veces con una emoción muy grande que me la transmiten por supuesto a mí también. Es decir, sirvió de algo el que nuestro canto estuviera en el aire y yo creo que aún una gran valentía que no solamente tiene que ver con la figura de Nano Acevedo que recién hacía mención a todos los que estuvieron detrás también de las peñas sino que también a usted don Miguel que tuvo ahí también la valentía de sacarlo al aire en momentos tan tan complejos. Bueno, había un paraguas muy importante a propósito de la lluvia de estos días que era de la iglesia católica esa iglesia católica hago esa distinción comandada por el cardenal Raúl Silva Enríquez que nos pedía la radio chilena pertenecía al solipado de Santiago y a la congregación salesiana a la que pertenecía el cardenal que dijéramos siempre la verdad y que él nos iba a apoyar en la medida que se hiciera eso. Es cierto yo no tuve el problema que tuvieron otros compañeros de la radio que fueron incluso secuestrados en algún momento tuve otro tipo de problemas pero no ese tipo de problemas. Así es que pero hay que decir y esto me importa lo que nosotros hacíamos era difundir lo que los valientes chilenos que estaban en contra de la dictadura se encargaban de producir en las calles ellos estaban sí en una primera línea complicada porque en ese tiempo había detenidos desaparecidos habían balas había bueno todo tipo de violencia propio de la dictadura que nos tocó vivir Don Miguel podríamos estar conversando mucho rato pero usted sabe que el tiempo en radio es precioso yo quiero darle muchas gracias por haber accedido a conversar con nosotros habernos contado esa historia que como le decía está muy oculta muy difusa y nos permite ir agregando más piezas a ese rompecabezas que tiene que ver con la radio de la Universidad Técnica del Estado en aquellos años sean tan importantes para nuestra cultura muchas gracias Don Miguel un gusto conversar con usted y seguimos atentos para poder reencontrarnos en algún momento más para ahondar más en estas temáticas a disposición y felicitaciones y gracias que sigan existiendo las radios universitarias porque sin duda son espacios indispensables en los días en que estamos viviendo hoy muchas gracias a ti Rodrigo por este tiempo ahí está Miguel Dabañino conversando con nosotros haciendo historia junto a nosotros en estos 65 años de Radio Usach seguimos con la música acá en Enlace Usach sigan con nosotros que sigan con nosotros que sigan con nosotros